Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz admitió crisis e irregularidad tras empate ante Mazatlán. Ignacio Ambriz, director técnico del Toluca, admitió una crisis e irregularidad en el equipo ante los errores que comenzaron a mermar los resultados para alcanzar el pase directo a los cuartos de final luego del empate con Mazatlán en la jornada 15 de la apertura 2022 de la Liga MX. Es cierto que estábamos en una crisis, porque hemos caído en una irregularidad nada aceptable. Cuando empezamos el equipo jugaba, gustaba, hoy la verdad que no estamos bien. Hay veces que los adversarios nos llegan mucho, las ocasiones que vamos creando no somos ni certeros y así es complicado salir de este bache que hemos entrado. Soy el primero apenado que no está contento porque no hicimos las cosas como al principio donde ilusionamos a nuestra afición y directiva. Tengo que aceptar que el equipo no atraviesa por un buen momento, cometemos errores que nos merman. Ante esa irregularidad no me está gustando nada, indicó Nacho Ambriz tras el empate del Toluca en Mazatlán. El cierre del torneo será frente al último de la tabla de posiciones, Querétaro, pero será hasta el 2 de octubre, casi dos semanas, lo que no agradó al entrenador escarlata, esto debido al receso de la Liga MX por la fecha FIFA. Nuestra realidad es muy clara, llevamos 7 partidos sin ganar, hemos empatado mucho, pero es producto de una irregularidad que no hemos logrado salirnos de ella, que nos permitiera aspirar a estar más arriba en un receso que no me gusta mucho porque tenemos que esperar casi dos semanas para terminar el torneo, sentenció el estratega de los Diablos Rojos. Por otro lado, esta apertura 2022 será diferente para el entrenador y sus jugadores que llegaron a estar en el liderato hasta la jornada 10, luego de mantener una racha de 7 juegos sin perder. Gracias a sus buenos resultados, Toluca FC amerita estar entre los 12 primeros y con posibilidades de pelear por el título nacional. La propia Liga MX confirmó la presencia de los escarlatas a la etapa de finales en sus redes sociales. Fiesta en el infierno con su empate en Mazatlán, Toluca FC garantiza un lugar en la fase final. Bienvenidos Diablos, redactó el máximo circuito. Con el empate de esta noche Diablos Rojos acumula 24 unidades en la sexta posición, producto de 6 ganados, 6 empatados y 4 perdidos. Su último compromiso en esta fase regular será para el 02 de octubre contra Gallos de Querétaro en el estadio Nemesio Díez. Por último, Carlos Guzmán, mediocampista del Toluca, tuvo que abandonar el Krakan por protocolo de conmoción. Y es que antes de que terminara el primer tiempo, Guzmán tuvo un encontronazo de cabeza con Gonzalo Sosa y cayó descompuesto porque lo tuvo que intervenir la doctora encargada de este tipo de lesiones y ya no regresó al terreno de juego. Guzmán salió de cambio al descanso y cedió su lugar a Areta Ortega, pero minutos después se le vio a Guzmán abandonar el recinto en Mazatlán en ambulancia como parte del protocolo de conmociones. El protocolo obligaba a que el jugador, con la mirada perdida, tuviera que abandonar el césped. Algo que ni a él mismo ni a su entrenador cayó del todo bien pues entendían que podía haber continuado. La intención es evitar problemas a futuro, aunque no les gustara la noticia.